El profesor brasileño Teotonio dos Santos impartió la quinta aula magistral del curso América Latina, Ciudadanía, Derechos e Igualdad. La pregunta, ¿ante qué nueva ofensiva conservadora se encuentra América Latina? Sus contradicciones y desafíos. En este momento estamos frente a una ofensiva que es un intento de respuesta a una tendencia en curso en el mundo de transformación muy radical de la correlación de fuerzas mundiales. Estados Unidos está perdiendo su condición de gran líder, centro hegemónico mundial y está respondiendo a eso de una manera muy brutal. El curso es promovido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Brasil. Su principal objetivo, abordar la actual coyuntura política para la promoción de la igualdad y la justicia social. Estamos todos los países de América Latina, después de haber transitado una etapa muy importante de crecimiento, de desarrollo, pero también de mayor igualdad y distribución de la riqueza, están atravesando estos años una situación difícil donde la contraofensiva conservadora en América Latina se hace notar. El curso comenzó con el golpe en Honduras, lo vimos después en Paraguay, los intentos que hicieron en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, y bueno, muy recientemente la derrota electoral en Argentina y el golpe de Estado blando que han hecho en Brasil. El curso está dirigido a estudiantes universitarios de grado y posgrado, docentes, activistas de organizaciones sindicales, sociales y políticas. Fue inaugurado el 17 de marzo pasado con una conferencia del expresidente de Uruguay, José Mujica. El curso internacional América Latina, Ciudadanía, Derechos e Igualdad, es un curso que tiene como quizás principal objetivo pensar tres problemas que las tecnocracias del continente en este siglo XXI están tratando de pensar de manera separada, que es precisamente la cuestión de los derechos, de las igualdades y de la ciudadanía. La sexta clase, el espacio de los derechos y la lucha por la igualdad, se realizará el 12 de agosto en Buenos Aires. Infórmate sobre este y otros cursos virtuales y presenciales en la página de Claxo.